Bien, va a ser muy difícil, señora Fernández Delgado, que podamos debatir, que yo pueda debatir con usted, con una persona que compara el aborto con cortarse una oreja. Va a ser muy difícil. El derecho a la maternidad le pertenece a quien tiene capacidad de serlo y así es como pensamos los diputados que estamos sentados en esas filas. Y usted tiene que escucharnos, le guste más o le guste menos. Usted, además, miente hasta cuando dice que no se han reducido las interrupciones voluntarias del embarazo. Es que está contradiciendo a los propios datos que su propio ministerio vierte en la página web. O sea, aclárese, aclárese. 28 de diciembre, datos publicados el 28 de diciembre. Mire, que el no nacido tenga unos derechos, unos sí, pero los que son fruto de una violación no, no lo pueden explicar y no se lo pueden explicar absolutamente a nadie. Y eso es algo que tienen que explicar absolutamente a todos. Señor Segado, no persista. Mire, fíjense, fíjense, ninguna mujer irá a la cárcel. Evidentemente, ninguna mujer irá a la cárcel. Este Gobierno nos ve tan incompetentes a las mujeres que ni siquiera nos considera en el anteproyecto jurídicamente punibles. En caso de infligir la ley, en caso de infligir la ley, sí, esto es muy serio, es muy serio, es muy serio. En caso de infligir la ley, una mujer, en caso de una mujer... No, guarde silencio usted, no, guarde silencio. Señoras y señores diputados, no alarguen innecesariamente la intervención de la señora Clavero. En caso de infligir la ley, una mujer pagarán los profesionales que nos ayuden. No sé si el señor Gallardón con esto quiere decir que las mujeres también somos penalmente incapaces, además de incapaces de decidir sobre nuestra maternidad. La ley actual tiene muchísimos motivos para mantenerse que no voy a repetir, pero nuestras razones son claras, son claras. Funciona, no se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos. Creemos en los plazos y no en los supuestos, porque las mujeres tienen el derecho a decidir en un plazo razonado sobre su maternidad, porque la Constitución no se ha pronunciado nunca en contra de una ley de plazos, aunque esté en mienta, porque es la mayoritaria en la Unión Europea, los países de nuestro entorno, porque no distinguen entre ricas y pobres, las leyes restrictivas no disminuyen los números de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones. Y porque la población española, también con las encuestas de Metroscopia, puede usted ver que están a favor de esta ley, que hay un gran consenso social, un consenso social que ustedes quieren destruir y precisamente lo abren en un momento en el que la sociedad sí que no lo está pidiendo para nada y en ningún momento. El 53% de la población española aprueba la ley de plazos y el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas. Esta ley, además, hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Es una ley eminentemente preventiva la que ustedes proponen. No. ¿Cómo quieren reducir el número de abortos? Si no apuestan por la prevención y prohíben los abortos, bueno, claro, es que el señor Gallardón, a las mujeres que son portadoras de nuevas vidas, aparte nos considera un bien económico porque vamos a, con la natalidad, con el aumento de la natalidad, vamos a conseguir que el país salga de la crisis en unos años. Un auténtico disparate, un auténtico disparate como muchísimas declaraciones, como muchísimas declaraciones que hacen miembros del Partido Popular. Mire, en este país la libertad de elegirse en madres, el aborto, no estamos debatiendo el aborto. Aquí no se debate aborto sí o aborto no. La libertad de ser madre o no está admitida por más del 80% de la población española, más del 80% de la población española. Y a estas alturas, a estas alturas, ustedes pretenden que la ética civil compartida ya desde hace muchísimos años, les recuerdo que la del 85 también la llevaron al Constitucional y que el Constitucional se pronunció a favor de la ley del 85, que lo sepan, se pronunció a favor de la ley del 85. Y por eso su excusa es que quieren volver a esa ley, se lo recuerdo, por lo menos conozca su propia historia, la historia de su partido. No le digo que conozca la historia de España, pero sí la de su partido. La llevaron al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional les dijo que no. Y ahora quieren volver a esa ley. Miren, no pueden imponer su moral a la mayoría de la población española, su moral religiosa. La reforma que ustedes plantean no responde a ninguna demanda de la sociedad española, sino a una parte del electorado de la derecha. Con ella, una minoría intenta imponer su moral a la mayoría y con ello convertir a las mujeres en ciudadanas de segunda, menores de edad, incapaces de tomar por sí mismas decisiones fundamentales para sus vidas. La reforma que pretende el Partido Popular Constituye el mayor retroceso en materia de derechos y libertades que ha sufrido… Señora Clavero, que luego concluya. …que ha sufrido… Mire, me molesta mucho que me interrumpan y que luego, cuando estamos en el minuto cero… Pero, señor presidente, termino ya. Me interrumpan, ¿no? Es que es imposible, es imposible cuando ustedes no quieren debatir que podamos debatir. Miren, la reforma que ustedes proponen es el mayor retroceso social, el mayor retroceso social en materia de derechos y libertades que ha sufrido España en toda la democracia. Y nos devuelve a momentos de nuestra historia que creíamos ya superados. Y les digo que no lo van a conseguir. Y no lo van a conseguir porque ni siquiera los miembros de su propio partido se lo van a permitir. Y no lo van a conseguir porque desconocen o no saben que en España… Señora Clavero, termine de manera inclinada. …que en España termino, señor presidente, que en España existe un gran movimiento asociativo de mujeres que no les van a permitir que esta ley salga adelante. Y si saliera adelante en el primer consejo de ministros del Partido Socialista, esa ley quedaría derogada. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.